¡Rancho Barriga! Un fuerte abrazo de su amigo Gallo Hidalgo, hoy fíjense que en una tarde bonita pasando aquí por lo que son las corraletas de los Transformers, me dice el señor Ariel Barriga, vamos a platicar entre amigos un poquito y más bien yo le hago la invitación que nos diga en un poquito de cómo le fue, cuáles son sus vivencias, sus experiencias y todo lo que nos trae de esta gira 2020 que ustedes fueron testigos allá por la Unión Americana. Señor Ariel, un gusto enorme de saludarlo nuevamente y bienvenido a tierras mexicanas y a su casa. Claro que sí Gallo, pues muchísimas gracias. Antes que nada saludos a todos los seguidores de Rancho Barriga, hoy estamos en la página oficial de Rancho Barriga, estamos con el Gallo Hidalgo, que más podemos pedir, una de las voces privilegiadas que Dios nos dio aquí en el rancho y con lo cual pues hemos tenido una gran aceptación, cosa que te agradezco Gallo y pues bienvenido una vez más aquí a tu casa. Y también saludos a toda la gente de Hidalgo antes de que se me pase porque pues este amigo es 100% hidalguense. Saludos a todos los amigos allá de la Unión Americana que saludamos el 2020 de parte de Rancho Barriga. Y pues más que nada, pues agradecidos Gallo con el 2020, a pesar de la pandemia estamos muy preocupados por lo que va a pasar, ya estamos finalizando el año, pero pues no sin antes agradecer a los jinetes, a la gente, al público, a los empresarios, a toda la gente, más que nada a eso, esta plática yo creo que va a ser para agradecer a tanta gente, que sin ellos pues este no hubiéramos podido lograr esta gira 2020 de Rancho Barriga. Yo pienso que, y todo el mundo lo vio, yo creo que nadie esperábamos esta gira, en México sabemos que suspendidos todos los eventos, se veía venir también en Estados Unidos, afortunadamente allá pues este, pasa un poquito más lo del COVID, va un poco más adelantado, y da la oportunidad a que Rancho Barriga se presente, donde pues el señor Ariel también lo agarran allá, dice ahora sí vamos a entrarle con todo, toros nuevos, qué impresión, cumplieron sus expectativas esos toros, y si nos puede mencionar dos toros que le hayan causado, o que lo hayan motivado, que le hayan llenado el ojo en esta gira 2020 de los Transformers. Mira, yo estoy pues más que nada contento, más que nada con los caporales, que son el equipo, un saludo para el tío Gustavo, ahí que nos echa la mano, el tío Gordo, todo el equipo que conformó los caporales de Rancho Barriga, y los toros pues dependen mucho de quien los cuida, del cuidado que tengan los toros, pues algo que no estaba el 2019 y llegó el 2020, sin duda alguna pues uno de los toros más emblemáticos fue Carta Marcada, que abrimos con este gran jinete, Gaito de Morelia, y pues se le quedó grabado ese toro a la gente, es algo que me gustó, es un toro muy bonito, un toro pinto, un toro con una buena alzada, un toro impresionante, la verdad que se le quedó, y sin duda alguna pues yo creo que fue uno de los toros que más se le grabó a la gente, porque pues aquí puede sacar 3, 4, 5, 10 toros buenos, pero el que más siempre va a haber uno que va a sobresaltar entre todos los toros. Los demás toros hicieron su trabajo, por ahí me quedé descontento con mis mismos toros, algunos que muy jóvenes, 3 años, en las primeras jugadas muy buenas, las segundas ya iban para atrás, entonces eso es algo que me pasó, hay que reconocerlo, pues este, yo jamás pensé que iba a haber tanta fecha, yo no lo hice con esa intención, yo pensé que iban a ser pocas fechas, después pues los empresarios, cosa que les agradezco muchísimo, nos fueron abriendo puertas, entonces pues tuve que agarrar toros, yo sé que a la gente le quedamos a deber en cuestión de toros, querían ver toros mexicanos, toros que aunque son americanos, pero están hechos aquí en México y pues todo se nos complicó, no los pudimos cruzar, no pudimos tener la oportunidad de verlos allá y pues también hay que saber que pues era algo muy rápido y pues lo importante que hicimos muchas fechas, estuvimos viendo mucha gente, saludando a muchos paisanos y pues esperemos que la próxima gira, ya sea 21 o 22 que vayamos, vayamos bien cargados de buenos toros para que la gente no les quedemos mal y pues algo que me da mucho gusto y que me siento muy respaldado es por los toros de aquí de México, aquí tenemos toros hasta para llevar para arriba y aquí hay toros, la verdad que están para competir con cualquier jinete. Hombre, muy muy buen ha aceptado el comentario, de verdad que todos lo vimos, somos testigos, carta marcada, torazo impresionante, de verdad que le ha llenado el ojo a mucha gente, mucha gente también lo pide en México, lo piden en muchas plazas, ya abriendo señor que ese toro va a ser igual junto con el modelo aquí en México que son de los más pedidos. Ahora los jinetes, usted toma la decisión de llevarse tres jinetes de selección, pues ahora sí de mi compa Rigo, la selección michoacana de compa Rigo, pequeños de Guatsangui, ofreza de Morelia, Dinamita, que llegan a Estados Unidos por primera vez, van muy contentos con una ilusión grande aquí, me tocó narrarles muchas muchas plazas donde siempre me comprometo con ellos de verdad y les respaldo porque son muchachos carismáticos y de mucha calidad y allá a toparse con Gallito de Morelia, de verdad, toda una institución carismática, muy querido en las plazas, el gran Chinflas de Jalisco, el Rey sin Corona, Niño Maravilla, ¿qué nos puede decir de los jinetes también? ¿Hubo buena mancuerna? ¿Hubo buen equipo? Sí, la verdad que pues tuve buen ojo, yo creo que los tres jinetes, más que nada hay que hablar de los jinetes que yo me llevé de aquí a México, la gente muy contenta, dieron lo mejor de ellos, yo creo que estoy contento con ellos, los jinetes que ya estaban allá, como es Gallito de Morelia, Chiflas de Jalisco, y en cada plaza se iban incorporando nuevos jinetes porque no estaban de planta con nosotros, pero más que nada, lo que conformaba la Tercia de Haces, pues yo creo que fue del agrado del público, que es lo más importante, hubo quedas, hubo por rasos, hubo de todo con la Tercia de Haces, entonces eso es lo más importante, y pues muy contento, muy agradecido con los jinetes, muy agradecido con todos, muchísimas gracias de parte de un servidor, esperemos vernos pronto y volver a trabajar con ustedes, en este mundo del jaripeo, pues nos volvemos a encontrar, claro que si no va a ser la última, y esperemos que vengan muchas montas más aquí con un servidor, con los toros de un servidor, entonces agradecido con todos ellos, les mando un cordial saludo, muchísimas gracias, salieron bien, que es lo más importante, Tigrito de Tabasco, Betillo de la Costa, muy buenos jinetes, muy buenos jinetes, muy agradecido con todos ellos, la verdad en cada plaza, Mono Díaz también tuvimos ahí, dos montas con él, muy buen jinete, de lo mejor que hay en Estados Unidos, pues para acordarme de todos, pero niño maravilla, ese cabrón relajo, también muy bueno, muy, no, niño maravilla es de los grandes, seguirá siendo de los grandes, y agradecido con todos ellos, yo espero volver a trabajar con todos ustedes, en el futuro, y pues gracias por confiar en un servidor, de corazón se los digo. La primera gira, la primera gira, como dijo usted y lo ha mencionado, no fue fácil llegar el trato con los empresarios, ahora esta segunda gira, ya fue usted más conociendo a los empresarios, ¿cómo está esa relación también con los empresarios? ¿Cómo quedaron? ¿Cómo estuvo la cosa? ¿Hay amistad? ¿Quedaron en buenos términos? Yo creo que muy contentos, y el público, ¿qué nos puede decir de esa gente? Y si quieren mandarles un saludo también, a esos grandes empresarios, y alguna plaza que le haya llenado el ojo, o que diga usted, salí satisfecho de esta plaza, de este estado. Yo estoy más que agradecido con los empresarios, mi amigo Changuito, de San Bernardino, California, mi amigo Don Berna, a los que me pueda acordar en este momento, de allá de Phoenix, Arizona, de Rancho La Reserva, Tennessee, mi amigo, cómo dejarlo atrás a mi amigo Daniel, de por allá de, pues paisano mío, de aquí de Michoacán, de allá de Norte Carolina, este, los viejones alarcones, que siempre están ahí con la camiseta bien puesta, muchísimas gracias viejones, ya saben que estamos a la orden, más que nada aquí ya hay una amistad, en Atlanta, hay muchísimos, mi amigo Jaime Serrano, este, Chava López, del Rancho Los Pinos, de acá de Florida, este, no, pues es un sinnúmero de, gracias a Dios, de plazas que, que, que pisamos, este, está Texas for World, el amigo Pelón, por haberse, haberse esforzado, Plaza México, el amigo Enrique, Poncho, todos, bien agradecidos, con ustedes, espero me, 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 me estén viendo, este, por allá en Houston, Texas, también la gente que nos dio la oportunidad, muchísimas gracias, al amigo, nada, Artemio Arriaga, no se puede olvidar uno, en Ohio, Wisconsin, por allá un amigo, no recuerdo su nombre, el señor que nos dio ahí la oportunidad, en Wisconsin, este, lo segura de Chicago, perdón, ya estoy hablando, en Wisconsin, fueron lo segura de Chicago, el mero toro de las vacas, el amigo, este, ¿cómo se llama ahí, mi amigo, este, bueno, ahí, ahí, Iván, Iván Fernández, también ahí trabajamos con él, trabajamos, pues, con grandes empresarios, Gallo, que la verdad, están muy reconocidos en este medio, y, mi amigo, Hermilo Salgado, que nos acompañó, Artemio Arriaga, de Ohio, que, lo vuelvo a repetir, un amigazo, la camiseta bien puesta, a sus socios, de, de, de Artemio, les quiero mandar un cordial saludo, la michoacana, las tiendas michoacanas, tanta gente que lo apoya, Artemio, muchísimas gracias, un gran amigo, y, y, pues, este, yo, encantado, ¿no?, muy, muy contento, de que hayan confiado en un servidor, tenemos, pues, la gira, probablemente, 2021, que ya nos están hablando los mismos empresarios, gracias por su apoyo a los nuevos empresarios, que se están interesando, esperemos, volverles a llevar un buen espectáculo, no puedo decir que los mismos jinetes van a estar con nosotros, porque es algo que todavía tenemos que cocinar, pero, pero hay casi un hecho que van a ser los mismos, a lo mejor le cambiamos con algunos, bueno, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a evaluarlo, ¿no?, pero, este, en cuestión de toros, vamos a tratar de, de, de llevar, toros ya de aquí, toros reconocidos en México, estamos trabajando en todo eso, entonces, muchísimas gracias a todos los empresarios, que, que nos dieron la oportunidad, que confiaron en un servidor, y que saben que realmente, que saben que realmente, a la plaza HH, Norte Carolina, plaza La Lucía, Norte Carolina, a todos mis paisanos, ahí de La Lucía, de acá, son de, 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 por acá, de Michoacán, entonces, todos ellos, muchísimas gracias, muchísimas gracias, no hay con qué pagar, aquí tiene un, un amigo, aquí estamos ubicados, en, en la, en la, Lagunillas, Michoacán, aquí, tienen su casa, entonces, gracias a todos ustedes, y pues, este, un saludo muy cordial también, a mi amigo, Fabián Lemus, de por allá, de Sacramento, California, que siempre ha estado, con la camisa puesta, apoyando, echándonos la mano, no te agüites, dale para adelante, saludos, a mi amigo, a Fabián Lemus, entonces, este, todos, todos, si alguno se me pasa, mi amigo Changuito, todos, todos, muchísimas gracias, por su apoyo, y yo quiero que sepan, que aquí tienen, tienen un amigo, a todos ustedes. Rancho Barriga, señores, Rancho Barriga, de verdad que, gracias a toda la gente, que le sigue dándole, a la página, que sigue compartiendo, de verdad, a todas las páginas, que también nos hicieron favor, que formaron parte, del equipo de trabajo, que en su muerto, transmitieron, cada una de las emociones, que se vivieron en Estados Unidos, también, muchas gracias, a cada uno de ellos, de verdad, que el señor Ariel, tiene ya muchos seguidores, en México, y también le mandamos un saludo, a la afición mexicana, porque estaban al pendiente, yo como voz oficial, del rancho, me preguntaban, y quién va a transmitir, y don Gallo, a qué horas va a ser el asunto, eso te llena de mucha energía, y te nutre día a día, porque de verdad, que Rancho Barriga, en seis años, esta ocasión, no pudimos festejar, el sexto aniversario, por cuestiones de la pandemia, pero sabemos, que hay mucho público, que está con nosotros, y también, que están esperando, el regreso a los ruedos, aquí, lo que es en México, satisfecho, con la gira 2020, patrón, muy contento, sin duda alguna, yo creo que vamos, de menos a más, y muy agradecido, más que nada, con Dios, antes que nada, nunca hay que, es el que manda, y agradecido con el público, el público, la verdad, que plazas, contenta, la gente, agradecida, pues siempre, a lo mejor, va a haber gente, que a lo mejor, no esté contenta, la verdad, porque, pues, o es el envidioso, es el que, el que, como dijo, este, mi amigo, Federico Figueroa, no, es el, el que trae otra camiseta, o trae otro, o trae otra bandera, y pues, ese es el que tira en las redes, ese es el que tira, este, en las redes sociales, más que nada, entonces, pues, ese, con él, traeremos un toro bueno, traeremos un toro de aire, traeremos una queda, una tumba, nunca va a estar a gusto, eso, esto es parte del show, yo lo digo, bueno, es parte del show, no pasa nada, este, mientras no le mientan la madre, yo creo a uno en su cara, yo creo que, que no pasa nada, verdad, y al día que se la mienten, pues ese día vamos a tener que arreglarnos, porque pues también traemos dos manos, entonces, este, pues no, no pasa nada, yo creo que, que la gente, más que nada, quedó contenta, y, y, pues este, esperemos, esperemos, este, nos puedan volver a acompañar, porque hay Rancho Barriga para hablar, saludos a todos. Pues ahí están mis amigos, de verdad, es una plática nada más, no lo vemos como una entrevista, nada más este, tratamos, y queríamos que el señor Ariel, nos transmitiera sus sentimientos, de esa gira, de verdad, que para mí fue una gira sensacional, a todo el equipo de trabajo, de Rancho Barriga en Estados Unidos, le mandamos un saludo, a mi compa Kerreque, que también le echó muchas ganas, también el animador, le mandamos un saludo a mi compa Kerreque, a la gente de México, porque todos los caporrales también en México están respaldados, ya saben que toda la gente de Estados Unidos está respaldada por el equipo de México, de verdad que Rancho Barriga, desde lo que son, yo siempre lo he dicho, desde la gente que está preparando las corraletas, lo que son los albañiles, los amigos, los soldadores, la gente como la secretaria, todos somos un equipo de Rancho Barriga, y también aprovechando ya las fiestas decembrinas, las fiestas navideñas, que hay que pasarla con familia, les agradecemos a todos, a todos, cada uno de ustedes, de verdad, de todo México, de todos Estados Unidos, que nos siguen, que nos apoyan, que nos comentan también, que nos dicen también a lo mejor, que les gustaría, nuestros errores, todo señor Ariel Barriga, que le puede decir ya para cerrar esta entrevista a toda esa gente, que le sigue la huella, estamos ya llegando a lo que es ya el fin de año. Saludar, más que nada agradecer también al médico Federico, de allá de Morelos, que fue con el que empezamos, ya por cuestiones de su trabajo, ya no pudo acompañarnos, Saludos don Fede, y siempre agradecido hermano, a Federico, a René, mi mano derecha allá de Estados Unidos, mi hermano, los primos, Fernando, Gustavito, todos ellos, pues yo creo que sin ellos, también no sería posible, todo lo que llevamos a cabo, entonces, más que nada, muchas gracias a todos, de corazón, gracias por siempre estar ahí, al pie del cañón, con la camiseta bien puesta, y pues a todos los que nos apoyaron, Jaime Serrano, muchísimos amigos, los hermanos de Jaime Serrano, el rancho de los Sebastián, ya saben que se les quiere, se les aprecia, y muy orgulloso, muy orgulloso de ser su amigo, saludos a todos, saludos a toda la gente de California, de tantos estados, que pues, un amigo que vino desde Utah, el primo del arquitecto, no recuerdo su nombre, pero, este, primo aquí, aquí está conmigo el arquitecto, acá de Erongarícuaro, a las Juárez de Erongarícuaro, hijo de la madre, estuvimos, estuvimos en Los Ángeles, California, con ellos, prendieron la gente, fue algo, que yo la verdad, me quito la camisa, por, por esas señoras, esas, ese, ese, ese gusto que tienen, por su tierra, nosotros los michoacanos, nos deshacemos, verlas, verlas en otro país, este, haciendo lo que hacen, acá en su tierra, la verdad que, que se me enchinaba la piel, y, y quería yo bailar, quería yo bailar, y echar tequila, y whisky, de todo, me dieron ahí, yo creo que nunca me había emborrachado tanto, pero, pero salí, contentísimo, muchísimas gracias, a todas las guardias de Nongarín, Guarulá, a mis respetos, y, y que, que, que hermoso verlas allá, en, en otro país, entonces, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, este, parientes, amigos, sobrinos, primos, tíos, de todo, mi tío Gil, todos, saludados a todos, y gracias por su apoyo, mi tío Genaro, todos los de California, muchísimas gracias, y, primeramente Dios, nos vemos el 2021. Ahí está, mis amigos, como decimos, arroz o más mole, ahí está Rancho Barriga, le he pospuesto, le hemos olvidado, las siete letas, que transforman el jaripeo, saludos de su amigo Gallo de Hidalgo, a todos los seguidores, feliz Navidad, y próspero año nuevo, gracias, Rancho Barriga. y, 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 ¡Gracias!